Cuando bajas los cuatro colores de tu pluma al mismo tiempo Venérenlo, adórenlo Este sublime y perfecto inmortal Se ha convertido en el dios más poderoso Yo, ya no voy a comprar pajadas También yo Güey, abre la luz por favor No la necesito ¡La necesito! A los siete años Itachi ya cargaba solo la cobija de tigres mojada ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Las piñatas están carísimas Le diré a mi familia que me pegan a mí y que me den el dinero Total, que son unos tazos más este año Por dios, qué gran idea, cómo no se me había ocurrido Gente que usa texto de color negro Gente que usa texto de color blanco ¿Es porque soy negro? Cuando te dan una p***za Pero ya no te duele porque tu jefa te entrenó por años Cuando vas a una guerra contra China Ya es la quinta vez que mato a ese sujeto ¿Otra vez vienes a chingar la madre, cabrón? A ver, deja de chingar Ojalá fuera Sonic para que me rediseñaran la cara Igual yo, niño Papá, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, hijo Si dios creó el sol al cuarto día, ¿cómo es que pasaron cuatro días? Te habla Dodros y te deseo Buenas noches Cuando subes un momazo y escuchas como suenan las notificaciones de Facebook Lo escuchas Es el sonido del éxito Profesor de dibujo Todos saquen su regla a T-Square Yo, mi qué Profesor de dibujo Tu pico de diamantes Jamás me había sentido tan hombre Cuando soy el único vato de mi equipo y el profe nos dice chicas ¿Soy una chica linda? Cuando tu amigo y tú son un desmadre, pero siempre aprueban las materias Los Saiyajin no tenemos límite La psicóloga El Cochinosaurio no existe El Cochinosaurio Madres, qué pedo Cuando aparece la lista de reprobados No puede ser Cochurro mío Aparezco en la portada ¿En serio? ¿Neta eres virgen? Tengo 13 años, obvio lo soy Pero yo tengo 12 y no lo soy No vale la violada de tu tío Wow, 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 wow ¿Qué jugada fue esa? Cuando los profesores me revisen la mochila y encuentran mi inhalador ¿Qué trae en el portafolio? ¿Es mota? Está muy difícil esta carrera Juan salió del grupo Ya no aguanto, ya no aguanto Tienes mi refresco Stark Respeto ¿Tienes mi refresco Stark? When to Crush te besa y no suena el despertador Imposible El hijo es su pico Que vendía dibujos de Dragon Ball en la primaria Yo no soy rico Soy un pobre con dinero Salió a tirar la basura y lo pularon Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Cuando tu mamá te pregunta con chancla o cinturón ¡Sorpréndeme! Y ves que se acerca con un ladrillo En ese momento Cell sintió el verdadero terror Llegando la visita Yo yéndome a encerrar a mi habitación ¡Jamás me llevarás vivo, parca! O en la morrita bonita que viste se baja del autobús El güey que ya valió en todos los aspectos Y aún así continúa yendo a clases Sigues empeñado en mostrar al mundo lo que puedes hacer Hola, soy tu madre Ven a visitarme un día que nunca vienes Y deja la puerta de la casa abierta y el jardín sin plantar Atentamente, mami No, no, los zombies ¡Uy sí, ya está muy creíble! El mejor lugar para estudiar Con Alep, estado de Querétaro ¡No le creas, compadre! Así le dijeron a mi hermano y ahora estoy lleno de sobrinos ¿Qué harías si te encontraras a tu yo del sexo opuesto? ¡Buena pregunta, hermano! ¡Buena pregunta! Me la jodó sin pensarlo ¡Estás enfermo, Bruce Wayne! El profe felicitándome por mi tarea Yo con la tarea que copié de mi amigo ¿Dónde está tu honor, basura? La edad no importa Si te gusta, te gusta Pero tampoco te pases ¡Oh, no, 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 no! A la vieja muerta me la bajan de la mesa Un día serás un hombre Papá, pero tengo 35 Pero te sigues saliendo de las partidas cuando vas perdiendo Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar Lo siento Cuando le pidas a Shenlong que te quite el opetejo ¡Imposible! ¡No puedo cumplirles ese deseo! Güeno negro se madre a tu amigo en la oscuridad ¡Ja, ja! ¡Le dieron una potisa invisible! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah, está buenísimo! Güen pides un McTrio y te dan dos en platas del McDonald's Lo voy a gozar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Cuando siempre le hablas y la haces reír y la tratabas bien ¡Mago, estás lleno de trucos! Pero nunca te le declaraste Y aún así nunca usaste tu mejor arma ¿Por qué me excita tanto? Gwen tu jefa te quita tu cel para que no veas no por en la noche Hoy no viejo, conozco todos tus trucos Bot no lo necesitas porque vas a dormir con tu prima No todos mis trucos, babaco Drake B, mañana si hay clases Zep, si te nacionalizas la suspendemos dos semanas Jun Sina le dice accidentalmente su icónica frase You can see me a un ciego ¿Coincidencia? ¡No lo creo! No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza Gwen te pones a vender pañales afuera del Kunalep ¿Ahora puedo hacer esto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, qué dulce sensación! Cuando adoptas a un niño chino y al primer día te arma un Hawái ¿Qué buena onda? Y al otro día desaparece tu perro Un alma, por un alma El vato que no lo dejaban ver Pokémon porque era del diablo El club de los tóxicos Todos se sorprenden porque Drake habla español Yo siempre lo vi hablando español en Drake y Josh No puedo argumentar nada ante esa lógica Vuelve Drake, te extraño Estados Unidos te extraña Hasta Megan te extraña Soy feliz, soy feliz, soy feliz como un alombriz Soy feliz, soy feliz Si Mavis tenía 118 años cuando conoció a Johnny de 21 años ¿Qué me impide andar con una de 10? Sí, sí, díselo el juez rosadito Joven, le vende un amuleto que atrae el dinero ¿Y si funciona? Claro joven, entonces pa' qué lo vende Con un doctor mira mi letra ¿Qué veo? ¿Un rival? ¿Cuándo sabes que solo quiere jugar contigo pero le sigues contestando cada vez que te habla? ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Qué bonito es hablar español! Tol que lo lea ¡Qué agradable sujeto! Hijo, de casualidad no sabes quién se habrá comido el mango que estaba en la ne- Cometiste un grave error Antes decía, cuando sea mayor Ahora es, cuando tenga dinero ¡Ya no quiero ser grande! Disculpen, ¿hacen préstamos familiares? Sí, claro ¿Me podría prestar a su hermana? Vi la oportunidad y la usé Cuando pones una recarga de 200 pero te equivocas de número ¿Cuándo llevas meses tratando de enamorar a una tipa y viene un tipo a enamorarla en dos minutos? El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero ¿Cuándo conoces a la morra que sí fue planeada por sus papás? Oí que eres el sujeto ¿Cuándo te preguntan por qué no te ofendes de los chistes feministas sobre los hombres? Por supuesto que no ¿Por qué sentiría odio hacia alguien que es mucho más débil que yo? Oye, voy al Oxxo ¿Vas a querer algo conmigo? A eso se le llama estrategia Hagamos una iglesia súper tóxica Yo soy el cura que... A los niños Yo soy el niño Ni siquiera tuve que pedírselo Pidiendo duro en McDonald's a los cajeros ¿A qué servimos comida, señor? Eso no es nada, les cuento Fui a despedirme de mi hija para darle el beso de las buenas noches Ella estaba acostada en su cama cuando aterrizada me dice Papi, hay alguien en mi armario Me dirijo hacia el armario y al llegar veo a una niña idéntica a mi hija Y me dice Papi, hay alguien en mi cama Casi me da miedo, pero recordé que tengo gemelas y a las dos le di con la chancla No mames, casi me cago del susto Cuando tus amigos van a hacer una marcada No empieces en mí Ni tú sin mí Cuando te subes con tu cartera al metro de México y cuando bajas desapareció Magia, magia Pokémon, puto Cuando ya no sabes cómo hacer que tus alumnos aprendan Bien pensado, Woody Me gusta tu ingenio Guen ves al vato que quería matar a su Po Eres un monstruo, Rick Eres como Hitler Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania Eduardo James confiesa que estuvo enamorado de su madre La veía como mujer Estás trastornado Cuando se te aparece el espíritu de tu compa que se colgó y te dice que no se suicidó Que se hizo autoesfixia erótica como el Boyek Ay, babosa, me asustas, burra Mañana no vayas a la escuela Me caes bien Nadie se ha preocupado tanto por mí Si no voy yo, ¿quién te va a cubrir? Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Tengo miedo de que algún día te aburras de mí Y me abandones al igual que el resto No mames, carnal Pero si el pinche Groot solo dice Soy Groot No dice pendejadas de morra puberta Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles Buena suerte Y buena salud Papi, ¿va a venir para mi cumpleaños? Ajá, ¿cuándo es? Se escapé Si ya no me quiere ver Ya no me va a ver nunca más Yo no aguanto ya Mi hijo escupió la comida y mi esposa gritó Lo que esté en la boca no se escupe Se traga Entonces yo la miré y ella me miró y me dijo Tú te callas ¡Ajá, se mamó! ¿Cuándo de aquí te decían? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? Mis redes sociales Ahora solo estarán en español No más inglés No te olvides de tus fans americanos Aprender español Amor, el mundo es plano El mundo es redondito, bobito Es que mi mundo lo es tú Oh, qué lindo Espera, ¿qué? Yo desayuno el peligro Traigo la pepa congelada ¡Mamá! Ay, Dios mío, era para tu papá ¡Diablo, señorita! Ella Él no tiene ni idea de que me estoy c***ando a su mejor amigo Él ¿Por qué su c***a le sabía a Nepe de Miguel? Algo anda mal Necesitamos tiempo Tienes otro, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Los juguetes podemos ver todo Buenos días, tardes ya Güey, vi tu mensaje y vengo a la combi y en vez de decir dónde bajaba, que grito buenos días ¡Quedé como un tonto anoche! ¿Y quieres ser mi novia? Sí Ah, ok Bebé ¿Qué pasó, amor? ¿Me puedes mandar una foto de tu Nepe? ¡Oh, más despacio! ¡Velocista! Cuando te das cuenta de que tienes el poder de destruir el corazón de un hombre ¡Ahora tengo el poder absoluto y me la peda! Y nosotros, dejarlas embarazadas y huir Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? ¿Quieres ser mi novia? Claro que sí, pero debes esperar solo una cosa ¿En serio? ¿Dime qué cosa? El final de One Piece ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es... el timorio? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!